en baja california sur el palo brasil se usa para el mal de la presión que involucra ritmo cardíaco acelerado y mareos o desmayos se bebe como agua de uso el agua donde ha sido remojado el corazón del tallo durante todo un día en el estado de méxico se toma la maceración del corazón rojizo de su tallo para la presión arterial alta en morelos se utiliza lo mismo para purificar la sangre de igual forma se utiliza la corteza y el tronco hervidos o remojados como agua de uso para los riñones para las personas nerviosas cuando tienen una preocupación muy fuerte les duele el corazón para ellos se prepara un té de flor de azahar con un trozo del corazón del palo de brasil y se toma cada vez que se requiera el palo brasil se utiliza para algunos malestares digestivos como derrames de bilis dolor de estómago para la úlcera gástrica o cuando hay dolor de vaso para esto se toma su cocimiento y además se dan baños durante tres o cuatro días el palo brasil fortalece la sangre débil debido a una mala nutrición es decir en casos de anemia con presencia de manchas blancas en la cara y en los brazos sirve además para la debilidad de los pulmones por ejemplo cuando por el trabajo se calienta el cuerpo se bañan salen sin cubrirse la espalda y agarran frío esto provoca dolor intenso de espalda y algunas veces dos para esto hay que tomar el palo brasil cuando se tienen problemas del pulmón en alcohol de caña se agregan pedacitos de palo brasil y se deja reposar en la sombra durante un mes agitando constantemente al finalizar este tiempo se toma una cucharada tres veces al día el palo brasil colorante natural y de gran ayuda para nuestra salud